Palabras cada 5 segundos, 6 entradas para cada uno 1 minuto para cada uno Manos arriba corriente Corriente, manos arriba Es, 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 es Y se los vamos en 3, 2, 1 A ver con él la palabra Juego como el Diego cuando digo Que el balón y el potrero es mi mejor amigo ¿Qué me dice usted? Usted no me emociona, baja del puesto tercero Pero en tercera persona Esto es lo que digo, hay una llamada Salgo como Superman con la capa pegada Soy el mejor, tengo las estrellas Soy asesino en México, me vuelan las botellas ¡No puedo! ¿En serio? Mi nivel toca las nubes Debe ser un controlador aéreo Estoy haciendo daño con condición Y ahora Superman se acomoda el pantalón Superman pa' caballeros y pa' damas Si no rompe la puerta te mira por la ventana Este es un careta En honor a Dani Al pibe sin familia lo saco de la maceta ¡Sí! Hermano, hoy te hago mierda Y te disparo como en el final De perro de reserva ¡Pum, pum, pum, pum! Por Dios Para llegar a esta compen Hasta le robaste al host ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Eres lindo! Saben que no soy estar mal Estar como Ringo ¡Soy demasiado listo! Bienvenido al teatro ¡Presidente Lincoln! ¡Bienvenido al teatro! ¡Bienvenido al teatro! ¡Bienvenido al teatro! ¡Bienvenido al teatro! ¡Bienvenido al teatro!